y y oye men yo estoy cansado de esta cuarentena ya me acuesto me levanto voy al baño con mi y el hombre el hombre suficio yo pensaba porque como tú estás cansado yo en la casa negativo eso solo dejo a la mujer la mujer que tiene que hacer suficio en la casa qué es lo que tú dices nada mi amor que era lo que tú estabas diciendo no tranquila que iba hablando con Raúl y tú fregaste no mi amor de qué frega tú me estás hablando a mi vete a fregar vete a fregar vete a fregar como que lo diven de fregar vete a fregar vete a fregar los trates vete a fregar que no te dije quiere que te haga lo mismo que te hice ayer mi amor frega tú que yo me voy a trapeo a fregar como atrofiar no atrofiar no atrofiar Ah, 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 ah.